4, 3, 2. Mayoleta, es que nada, muchísimas gracias por estas palabras y nos gustaría mucho tu opinión sobre tanta información y me atrevo a nombrarlo porque así fue, de lo que dijo el señor Andrés Guzmán. ¿Cuál es tu postura? Sí, mira, por eso vengo saliendo aquí de Radio Fórmula, de hablar con Maxime y de dar mi réplica. Es muy doloroso lo que dijo, la verdad es muy doloroso, es algo increíble, es algo que no le deseo a ninguna mamá que le pase y más mediáticamente porque mi hijo está haciendo parte de un bullying mediático, ¿no? Entonces, la verdad, sí, sí fue muy doloroso. Mayela, ¿cómo te enteraste? La abuelita, la señora Pineda, que es lo peor, pues no, ella no tiene nada que ver, ella fue extremadamente feliz con su nieto, desde el día uno que nació hasta el día que se lo arrebataron de las manos, literal, ¿no? Justamente me gustaría preguntarte, Mayela, ¿cómo reaccionaste cuando, pues, él se expresó diciendo que tu niño era como diferente, como raro? Claro que es diferente y raro a diferencia de él, gracias a Dios. Mi hijo no es raro, mi hijo es un niño con un ángel impresionante, es un niño muy fuerte. Es un niño muy feliz, es un niño muy amado, es un niño muy querido, es un niño, es el más aplicado a su salón y es, para mí, es el niño, para mí, como mamá gallina, el niño más hermoso que hay y se parece a él y a toda su familia. ¿Tomarás alguna acción legal porque estás en todo tu derecho de defender a tu hijo? La verdad es que no, no me da flojera eso, yo creo que la mejor acción que puedo hacer es hablar y defenderlo y que el señor se arrepienta de sus palabras cuando la prueba salga positiva. Alejandra Guzmán ya salió a decir que Apolo ya no es su heredero. Qué bueno, me da mucho gusto. ¿Tienes algún mensaje para Alejandra? ¿Con esa parte de ser el heredero? No, de hecho me chocaba que le dijeran al heredero. Mi hijo va a ser un niño trabajador, un niño muy diferente de esa familia. ¿No necesita entonces el dinero de la dinastía Pinal? No, y mira que a mí no me gusta porque aparte del dinero que le tocaría a mi hijo sería de la señora Pinal porque ni siquiera es su papá porque no trabaja. Entonces, entonces me hace justo, pero bueno, las leyes son las leyes y cuando se haga positivo pues se va a tener que dar una pensión que no me da y todo lo que bajo derecho requiere mi hijo, pero no es algo que yo quiera o esté pidiendo, ni siquiera está demandado el señor por eso. ¿Tú le crees que lo ama porque nos decía que lo sigue amando? Sí, sí, sí lo creo, pero fue muy tonto, o sea fue algo inhumano lo que hizo a sacar esa prueba hace un año ante todo mundo porque al que le hizo daño fue a él, a su hijo. Yo durante un año, incansables veces, le he dicho que por favor se haga otra prueba con él de sangre, que se lo lleve, que le haga 10 si quiere y no lo ha hecho y por eso hemos llegado a estos términos. ¿Cuándo se dejó alguna prueba? Alejandra dijo que también ella lo ama. Alejandra no tengo nada que decir, Alejandra si lo amara no hubiera permitido que esto pasara. Justamente ella sostiene que no es hijo de Apolo. Alejandra como su niño, su juguete nuevo, nada más. Ella no puede sostener nada, la única que puede sostenerlo soy yo, ella no fue la que me vio teniendo relaciones con su hermano o con otro, o sea que la única que lo puede sostener soy yo. Y esa prueba que se hizo Luis Enrique no es válida. ¿Cuándo será la tuya la que vas a proponer? ¿Qué es lo que se pretende? No, desde hace cuatro meses ya tuvimos la audiencia con el juez de lo familiar, le mandó al INSIFO, que es la institución de ciencias forenses, que fueran dos peritos, ni siquiera lo requerimos nosotros, dos peritos porque con forma de derecho así es, y nos mandaron un perito en una fecha. Luego el juez de lo familiar les puso una multa al INSIFO, se mandó a hacer otra fecha y siguieron mandando un perito, y así cuatro fechas con un perito, hasta que nosotros como mi abogado y yo, yo la verdad es que en algún momento dije ya sí con un perito, para mí ya por favor que esto acabe, pero tengo un buen abogado que me dijo espérate, no puede ser así. Y entonces ahora ya el juez federal fue el que le impuso al juez de lo familiar que a fuerza fueran dos peritos, entonces ya estamos en espera de la próxima fecha. ¿No se las han dado todavía? No, pero yo creo que en menos de un mes. Ok. Mayela, finalmente, ¿qué mensaje le darías? ¿Cómo actúan los hijos, los compañeros de Apolo? Porque esto se hace mediático, se hace viral. ¿Cómo lo tratas? Mira, gracias a Dios, está chiquito todavía, los niños no actúan nada, mi hijo ha sido muy contenido, gracias a Dios, desde las mamás, de sus amiguitos, que no dicen nada, desde las maestras, desde todo el mundo. Entonces, mi hijo realmente se dio cuenta que su papá no estaba cuando en el hospital, que pidió verlo muchas veces y no quiso llegar. ¿Cómo explicarle que no sea el papá? Bueno, no, 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 no se lo he explicado, simplemente no se lo voy a decir jamás, porque es su papá. ¿Que se dé cuenta de que no hizo algún propio juicio y se le lo comentó? Sí, cuando crezca, ¿no? O si cuando sea la prueba en un mes y salga la prueba positiva, si su papá quiere estar con él, lo voy a permitir, porque yo pienso en mi hijo. No pienso como muchas mujeres, que nada más por fregar al papá no dejan ver a los hijos. Yo pienso en mi hijo. Luis Enrico cometió un grave error, que espero que esté dispuesto a responder por eso y no quedarse callado o que salga Efi hablando en vez de él. Espero que salga eso y ya, ¿no? Y a llegar a un acuerdo para que pueda seguir conviviendo con su hijo, porque sí lo extraño. Oye, sobre estas versiones de Aurea Zapata, donde involucran a unas terceras personas, ¿qué opinión te merece? No, a mí me había llegado el rumor, como lo dije, pero yo no había dicho nada porque yo no estaba, yo no tengo pruebas de nada de eso. Yo no creo que él esté manteniendo a ninguna niña, porque ni siquiera es para mantenerse a él mismo. Entonces, realmente no me importa, de eso no quiero hablar. Pero qué difícil que haya culpado, que haya pasado esta responsabilidad a doña Silvia Pinal, ¿no? Decir que ella se dio cuenta, que si el cabello era chino, ¿qué pensaste en ese momento? Sí, bueno, pues no, el pelo de mi hijo es lacio, no una, y aparte es más blanco que yo, ¿no? Y si fuera moreno, pues cuál es el problema. Yo creo que eso también fue una cosa clasista y para todos los mexicanos, ¿no? Porque todos los mexicanos no somos alemanes, ¿no? O sea, todos los mexicanos tenemos una piel trigueña, o sea, total, ¿no? Y que se le haya pasado la bolita a doña Silvia, pues a él se le hace chistoso, ¿no? Pero pues es algo feo, ¿no? ¿Pedirás alguna medida de restricción para que el señor Enrique Guzmán no vuelva a mencionar a tu hijo Apolo? Pues ahorita se lo digo al señor Enrique Guzmán, no lo vuelva a mencionar. A ver si con eso agarra la onda. Para la esotérica Moni Vidente, ¿tendrías algún mensaje? ¿Has considerado iniciar acción legal? Para Moni Vidente, también dijo algo espantoso, que también me hizo llorar, que también me hizo ponerme muy mal, ¿no? Para ella solo tengo que decirle que es a sus seguidores y a ella que no es verdad lo que dice. Si alguna vez latinado algo, ha sido por como yo también, yo también tengo mucha intuición y latino a cosas, pero y ya. No tengo ninguna opinión sobre esa señora, señor, señore o lo que sea. Muchas gracias Mayel. Gracias Mayel. Gracias. Oye mana, te queremos...